Hola, estoy de Wilton, Call of Duty Mobile, en esta ocasión para traer todo lo nuevo de la operación número 9, Conquista. Ya era hora que saliera esta operación y aquí vamos a hacer un repaso rápido por todo lo que hay. Primero, de entrada, el menú cambió, obviamente, porque tenemos de fondo, me parece que es el desembarco de Normandía o algo similar a Call of Duty World War II, que era el lobby, donde se parecía así, pero un poco parecido al desembarco de Normandía. Ya saben que esta temporada está basada en la Segunda Guerra Mundial o inspirada en la Segunda Guerra Mundial y por eso el tema musical y el fondo. Bien, vamos a empezar de izquierda a derecha, tenemos los eventos, la sección de eventos. En destacados tenemos Maestro Armero, pule tus habilidades como armero con todas las armas. Aquí simplemente tenemos que hacer estas misiones, que es subir las armas de nivel, obviamente todas las que hay, todas las clases que hay a un determinado nivel, escopetas, fusiles, fusiles de asalto, metralladoras ligeras y así. Nos van a dar como recompensa unas calcomanías que son de lo nuevo que han añadido, estas calcomanías sirven para ponérsela a un arma y que se vea. Y ahí está, una calcomanía de estas. También tenemos por aquí una HG-40 caja de munición de la colección Ammon Box, que bueno, no le noto mucha diferencia, pero ok, está bien. Otro de los objetos nuevos que añadieron para la personalización de armas, tenemos los amuletos. Y en esta ocasión es el de una piña. Muy bonito, simple, una fruta, pero bonito después de todo, ¿no? Después, seguimos y ya con 70 puntos vamos a desbloquear la AK-47 Blood in Water, o sangre en el agua de esta colección. Y la verdad me recuerda mucho a un pez koi, si ustedes saben cuáles son los peces koi, pues es eso, me recuerda mucho, está bonito el camuflaje. Y por último, con 90 puntos vamos a tener al soldado genérico Operaciones Especiales 4, Obstacle, de esta colección. Esta colección la vamos a ver a lo largo de toda la temporada, así que más les vale que les guste, porque digamos que es una de las principales de esta temporada. Combate por la carga, otro evento destacado que dice, En tu lista de partidas selecciona Shipman, juega partidas y consigue recompensas. Shipman es el nuevo mapa que también se traduciría como Cargamento, un mapa que es originario de la saga Modern Warfare, y que bueno, pues este en concreto, el Cargamento 1900 algo, está en Call of Duty World War 2, todo digamos que viene casi de ahí, porque está basado en la Segunda Guerra Mundial, y pues simplemente tenemos que jugar una cantidad de partidas en ese mapa, o hacer kills y todo esto. Después, las recompensas que tenemos es este sticker, o esta calcomanía de remachado, ya saben, la chava que tenía esta figura, para que las mujeres también trabajaban o luchaban durante la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ahí están. Después tenemos la Magnum Eagle Faders, algo así, que creo que son plumas de águilas, creo, no lo sé, pero son como plumas, el diseño que tiene, color café, que no sé si me gusta tanto. Después tenemos algo sumamente importante, tarjetas de experiencia de armas moradas. Ahora las tarjetas de experiencia son lo más codiciado en el juego, hasta que terminas de subir todas tus armas de nivel, pero de momento son lo más indispensable que puedes obtener, o lo mejor. Después tenemos un aerosol Bomberanian, simplemente de un perrito, usando un juego de palabras de bombardero y Pomeranian. Y por último, tenemos este camuflaje que es la Cordite, Cordite, no sé por qué le dicen Cordite, pero bueno, Cordite, Going Dark. Este camuflaje me recuerda mucho a uno que había en Black Ops 4, en un lote del reemplazador, me parece que se llamaba así. Y era para otra arma que se llamaba la Swordfish, que era como una M16, por decirlo así, un fusil táctico de ráfagas. Y me recuerda mucho, era así igual naranja con negro, muy, muy parecido, muy parecido, y se ve muy bien. Sobre todo los colores, que son icónicos de la saga Black Ops, el naranja con negro. Y bueno, esos serían en los destacados. De temporada tenemos los siguientes, experto en fusiles de asalto, que nos dice mejora cualquier fusil de asalto, hasta pues el total de nivel 50, ¿no? En el primer nivel, pues, conseguimos la Type 25, Ammon Box, repito, no sé por qué pusieron este camuflaje tan feo. Es un camuflajecito oscuro, algo verdoso, pero no, no me gusta, no me gusta para nada. Después, al nivel 20, desbloqueando un arma al nivel 20, tenemos esta tarjeta de visita con un soldado ahí con el CAR, ¿sí? Con el CAR. Después tenemos al nivel 30, un sticker de cajas de munición, cajas de munición. Al nivel 40, un amuleto blaster espacial. Aquí mi pregunta es, ¿por qué no pusieron el amuleto, o la forma de una Raygon? Digo, ya habían estado los zombies aquí, no veo por qué no poner, en vez de una pistola de rayos genéricas, una Raygon. Y ya está, ¿no? Pero bueno, en fin. Y ya al nivel 50 tendremos, o podremos conseguir, esta ICR retronuclear. Aquí la pueden ver. Viene ya con unos accesorios preestablecidos, que tú le puedes cambiar, si no te gustan estos, porque una mirilla, bueno, una mirilla de este tipo a una ICR no le va nada mal, porque una ICR, pues, no se mueve mucho. Así que una mirilla de estas telescópicas no le queda mal a la ICR. Y es de rareza legendaria, épica, legendaria, ¿no? Legendaria la morada. Y no sé por qué, ya que es un camuflaje bastante base. O sea, no... No tiene gran cosa, pero bueno, ok, ahí está. Ahí está. Si la quieren conseguir, simplemente subir un arma hasta el nivel 50, y vaya que les va a costar. Así que tenemos bastante, bastante tiempo para completar esto. Me salí, perdón. Después tenemos kit de supervivencia, que, pues, tenemos que jugar unas cuantas partidas en Battle Royale para conseguir el soldado genérico Operaciones Especiales 1 Swiddlesnake. ¿Dulce serpiente? Algo así. Y bueno, todo esto son de Battle Royale. También una tarjeta de visita por aquí. Pero sí, la gran mayoría son cosas para el Battle Royale. Y después tenemos escoba de trincheras. La cual, pues, como ven, ya he estado completando. Y, pues, nos va a dar la recompensa máxima una Razorback, la mítica Razorback, que todos decían que iba a salir, pero no, salió hasta ahora, hasta la operación número 9. Swiddlesnake, de la misma colección, ¿no? Y tenemos por aquí, pues, más camuflajes, stickers, marcos, otra Razorback. Y, por último, bueno, la Razorback, ¿no? Que, ahorita les digo cómo vamos a poder conseguir la Razorback de forma base. Y ya he dicho mucho Razorback, pero me gusta decir Razorback. Misiones diarias, bueno, estas van cambiando con el día, estas no me meto mucho, pero sí esto, calendario de iniciar sesión. Aquí podemos ver, tenemos 26 días para iniciar sesión y nos van a dar, pues, armas de la colección Obstacle, de que les digo que vamos a ver mucho, que no está tan mal, pero creo que debieron meter un skin que pareciera más de la Segunda Guerra Mundial, ¿saben? Ahorita les voy a mostrar, ahorita van a ver. Y también tenemos este camuflaje de la colección Grace Case. ¿Ok? Y por último, bueno, la skin de esta temporada es Tien Sao Seagull, que no sé de dónde sale este personaje, la verdad, ahora sí me agarran, me agarran en curva porque no sé de dónde sale este wey. Y bueno, si ustedes saben, pues díganmelo ahí, si lo sacaron del Call of Duty Online o de algún Modern Warfare, díganmelo por favor en los comentarios. Y esta sería la recompensa. Y sinceramente no es de las mejores skins, o sea, comparen esto con Battery o con... ¿qué otro personaje estaba en iniciar sesión? Ah, la bombardera. Y es una skin muy simple, o sea, esta la pudieron haber regalado en las misiones, no sé, en otro tipo de misiones, pero aquí, no lo sé, no me parece la gran cosa para las recompensas diarias. ¿Y aquí qué no reclamando? Ah, esto, vamos a reclamarlo. Ok, me van a dar puntitos para el pase de batalla. Ahí está, ahorita vamos, ahorita vamos con el pase, ahorita vamos con el pase. Bien, después, en la sección de tienda también es algo importante porque ustedes son los que les gusta gastarse un dinerito, dárselo a Activision. Y tenemos una nueva caja que es caja de reserva escondida. Voy a pararme aquí porque hay que hablar de un camuflaje que es este, Mob Boss. Bueno, antes de entrar con el camuflaje hay que decir que ahora las nuevas cajas van a tener un nuevo sistema. Como ven, es una corona. Los objetos que tienen esa corona van a tener protección para que no te toquen duplicados. Solamente están los morados porque pues obviamente ellos no quieren perder, quieren ganar. Pero, cuando tú haces 10 tiradas, 40 o 60, vas a tener la posibilidad de conseguir un objeto de rareza épica, legendaria, bueno, rareza morada asegurada. Así lo dicen las instrucciones. Obviamente yo no voy a tirar porque no estoy loco, no pienso gastar dinero, aunque los camuflajes que están aquí son muy bonitos. Pero por lo menos así te aseguras de ya con 10 tiradas de haber gastado 720 Call of Duty Points conseguir por lo menos un objeto de rareza morada. Cada uno tiene su mayor probabilidad y supongo que los que más probabilidad tienen es el carrito este y la granada de humo. Pero los camuflajes que tienen aquí, miren esta belleza, miren esta chulada. Este es el camuflaje que me hubiera gustado que estuviera en el pase de batalla como de rareza azul porque es un camuflaje muy sencillo. Simplemente pintas el arma de un tonalidad metálico y le pones una culata, una empuñadura y un guardamanos de color madera. Sí, de color madera, no de color café. Y ya está, ahí tienes el camuflaje de rareza morada para las armas que quieras y que parezcan de la Segunda Guerra Mundial porque si tú ves esta arma es básicamente de la Segunda Guerra Mundial, se asemeja mucho a una STG, busquen cuál es la STG y tiene un parecido tremendo, tremendo, pero bueno, la pusieron de suministro y ahí está. Después tenemos el M21 con otro camuflaje más también que le da el pego totalmente de la Segunda Guerra Mundial aunque bueno, el M21 es la versión francotiradora del M14 y el M14 de la Segunda Guerra Mundial pues tenía simplemente su cañón era de metal y bueno, su gatillo y su caja de... y también tenemos este XPR-50 Marquis o Marquis supongo que es la traducción, ¿no? Aquí lo pueden ver. También da el pego totalmente de que es de la Segunda Guerra Mundial aunque esta arma pues es algo futurista, ¿no? Ya saben, de Black Ops 2 y pues tenemos camuflajes también en este rubí y pues más camuflajes que no valen la pena destacar mucho. En la sección de lotes no hay nada nuevo, todos estos ya estaban, simplemente estos. Ahí los pueden ver, no cambió nada de momento. Y en la sección de créditos tenemos estos. Un Arctic 50 Hotspot que bueno, si lo quieren conseguir pero la verdad no sé, no me llama tanto la atención. Una M4 First Horseman aquí está, si la quieren ver pues eh. Hay muchas ya M4s, una RPD Urban Orange, una M1911 Urban Orange y ya, ya está. Son las armas nuevas que han añadido, sé que hay más pero es de la temporada anterior y supongo a mí no me aparecen porque obviamente yo sí las conseguí que aquí deberían de salir objetos como el aniquilador, algunas otras arrachas y cosas por decirlo que si no pudieran conseguir en su momento. Ok, esta ruleta gratuita para los que no sepan cómo funciona, esta ruleta gratuita funciona así, tú ves un video te van a dar una ficha la cual puedes gastar en una tirada y conseguir aleatoriamente uno de estos objetos. Las estrellitas o los rombos que están aquí son monedas, más monedas para comprar alguna de estas armas si no te llega a tocar como pueden ver aquí. Aquí están los precios y todos los camuflajes que hay. Pues lo más a destacar si quieren conseguir es esta SMD es Nuclead Fallout. Aquí está si la quieren y pues tenemos una skin de Ruin Blood and Water que si la quieren conseguir igual no cuesta mucho solo 300 estrellitas y cada vez que ustedes hagan una tirada por ejemplo si hacen 300 tiradas como es mi caso que es la que voy a cansar más me darán 250 estrellitas ya completa. Por lo regular siempre te van a dar estrellitas es más común que te dé eso que cualquier otra cosa pero pues tienes la posibilidad de que te dé algún otro objeto igual. La SM10 olvídalo nunca te la va a dar pero bueno ok eso es en cuanto a excepción de ruleta gratuita casi todo lo de en medio a la izquierda ya está todo visto ahora de en medio a la derecha vamos a ir con lo que los que más les gusta que es obviamente el pase de temporada vamos a ver su cinemática aquí le damos observar esperamos a que cargue un momento y aquí va tenemos a Nitto Stronghold al Kilo Ball Action y su camuflaje Lázaro a Reznov la Chopper Forest 3 Richtofen Edward Richtofen la MP5 Tencent o algo así Ledkravchenko también tenemos por ahí una Striker Aeronauta la M16 Fubar la Torreta con Escudo y bueno eso es todo lo que tenemos aquí en el pase de batalla temporada 9 Conquista bueno aquí están los personajes que vimos anteriormente las armas que también podemos conseguir el Car que es una nueva clase de armas y aquí está toda la planilla de lo que vamos a tener en el pase de batalla vamos a revisarlo rápidamente en el nada más compra el pase de batalla digamos que en el nivel 0 nos van a dar a Reznov aquí lo pueden ver más no lo puedo ver más grande si aquí está un poquito más grande este traje es parecido al que tiene en Black Ops 4 nada más que el de Black Ops 4 es un color más café pero supongo que de ahí lo tomaron tenemos esta chopper que le pusieron el nombre helicóptero en español porque no sé pero bueno y aquí es lo que les digo del camuflaje ¿ven este camuflaje? puede ser un arma futurista inventada lo que sea pero te recuerda la segunda guerra mundial ¿saben? esta tonalidad de café con metal y así muy muy bonito este camuflaje en la chopper y bueno ahí está por si la quieren si quieren comprar el pase también tenemos esto una tarjeta de visita un llaverito gratis tenemos esto voy a ir pasando rápidamente y solo me voy a enfocar en lo más importante ¿no? aquí van viendo todos los objetos que tenemos la arma de este bueno la colección de este pase de batalla por supuesto tenía que ser en una M4 si no donde más es este camuflaje amarillo que se llama batalla del desierto y bueno no está mal es como doradito chapado de amarillo verdoso pero les digo creo que hubiera preferido uno más simple que me recordara más a la segunda guerra mundial que esto pero bueno en fin al nivel 12 tenemos una skin de nada más y nada menos que el doctor Edward Richtofen un personaje mítico de los zombies de Black Ops este es el Richtofen Primi que lo vimos por primera vez en Black Ops 2 hay otro Richtofen que es digamos el Richtofen Ultimi un poco más viejo que este y que no sé por qué pusieron ya que él tiene toda la pinta de oficial de la segunda guerra mundial este pues no tanto pero bueno a lo mejor por no poner cosas que se asemejasen mucho a la guerra y a los nazis supongo pero en fin bueno al nivel 14 tenemos la torreta con escudo creo que su descripción es más que clara una torreta con escudo y ya está bien después tenemos una mochilita por aquí más skins vamos a ver acá ahí está una skin para el tanque al nivel 20 tenemos una striker aeronauta sinceramente creo que no pega esta arma no pega para la segunda guerra mundial si tú le hubieras hecho como una especie de Tommy Gun un arma que se llama 1911 que es un subfusil con una culata de madera su cargador así de tambor todo lo demás metálico pegaría más pegaría más sería como una especie de Tommy Gun pero que fuera una escopeta que este este camuflaje se ve muy futurista no pega con la segunda guerra mundial en la temática en lo personal no pega no pega pero bueno no digo que esté feo pero simplemente eso no pega para la temporada en la que estamos el evento la operación al nivel 21 tendremos la nueva arma Kilo con un mecanismo de cerrojo o Kilo Ball Action que es el car esta arma si ustedes la ven si pega de la segunda guerra mundial si ves y dices esta arma es de la segunda guerra mundial obviamente es de la segunda guerra mundial aunque todavía se usa en la actualidad me parece como arma deportiva y de caza pero ahí está este camuflaje simplemente tenían que hacer para las armas este este camuflaje simplista madera con metal y ya está tienes tu tu skin hecho pero bueno ahí está vamos a seguir revisando todas las demás cosas que tenemos por aquí sin pararnos tan tan detalladamente en el nivel 30 tenemos la M16 FUBAR FUBAR que bueno esta si tiene un pequeño parecido a la segunda guerra mundial es más o menos es más o menos pero no está malo es bonito el camuflaje no se usa mucho la M16 no veo que mucha gente lo utilice aunque Battle Royale es muy buena después al nivel 35 tenemos a Lev Kravchenko con un camuflaje dragón soviético de este tenemos bastantes skins ha habido bastantes de Kravchenko pero bueno ahí está ya saben este también es personaje de la saga Black Ops ha aparecido en Black Ops 2 y Black Ops 3 no sé si en el no Black Ops 2 y Black Ops 1 no sé si en el War at War pero si ustedes saben díganmelo ahí después al nivel 40 tenemos la QQ9 o MP5 Trender Shetter Trender Shetter algo así y esto también da un poquito la apariencia de que es de la segunda guerra mundial sí sí algo algo no está mal está bonito está bonito este camuflaje después tenemos al nivel 31 la BYA15 después por acá un patito un aerosol de patito de hule ok un skin para las minas trampa este para un llaverito de soldado que está bonito después que más tenemos por aquí el helicóptero y un gesto de rendición ahí está muy bien perfecto al nivel 50 ya para terminar tenemos la UL736 Obstacle después tenemos al nivel 50 la kilo bueno el CAR con el camuflaje Lázaro que bueno está bien está bien está bonito está bonito después tenemos a Nicto otro personaje este es del Modern Warfare más reciente aquí lo pueden ver a Nicto aquí está no está mal el camuflaje bueno la skin que tiene una tarjeta de visita y el marquito y bueno al partir del nivel 50 vas a poder conseguir créditos lamentable pero que le vamos a hacer es lo que lo que hace ahora vamos a comprar el pase de batalla ya saben que el pase premium cuesta un poquito más 880 Call of Duty Point y te viene con 12 niveles nada más empezar yo voy a comprar este que son 360 porque se sube muy rápido del pase de batalla así que me da igual vamos a comprarlo de una vez ya saben que en cada país cuesta tiene un diferente precio y ahí me dio de jalón todo hasta el nivel 6 tenemos aquí a Reznov aquí lo pueden ver vamos a guardar aquí está vamos a guardar esto creo que ya se guardó ahí está si se guardó perfecto y después nos van a dar la chopper también que ahora se llama helicóptero porque supongo que por eso por chopper pero no tenían por qué cambiarle el nombre en fin esta vez vamos a darle también compartir y guardar también su su fotito para miniaturas y todo eso el sistema trophy y ya está hasta el nivel 6 ya lo iré completando yo ah por cierto también esto sí lo voy a recalcar porque me encanta el cómic de la temporada no es conquistar si no mal recuerdan en la temporada anterior nos quedamos con que Dempsey y Ghost fueron a bueno encontraron a Reznov en un gulag y bueno aquí sin entrar mucho en detalle podemos ver simplemente por la por las imágenes que la teoría que yo tenía donde Reznov nos iba a contar cosas del pasado y que por eso íbamos a viajar al pasado se cumplió se cumplió aquí está pero es que era obvio el hecho de decir no pues a lo mejor sale una máquina del tiempo y con eso no así van a contar la historia entonces le atiné le atiné mi teoría le atinó fue cierta así que bien genial obviamente no del Gasnova eso ya lo veremos a ver si es o no es pero ahí está el cómic lo veremos en su en su momento y ya saben les dejo por ahí un enlace para que puedan ver el cómic de la temporada anterior y de los demás si no lo han visto bien ahora vamos con otro cambio en multijugador porque aquí viene todo lo importante todo lo llamativo de esta temporada tenemos de fondo Fire Enrich lo cambiaron tenemos también como les dije un nuevo mapa que es Sheetman lo tenemos aquí en 24-7 una serie de modos de juego diferentes también otros modos como pueden ver la sección de principales también lo cambiaron ahora tú puedes seleccionar los juegos que quieras yo no quiero buscar y destruir yo no quiero tiroteo ni quiero contra todos quiero simplemente los duelos que son por equipos ahí está y le das confirmar y te va a hacer uno de estos o simplemente si quieres uno pues le das aquí y seleccionas manualmente si solamente quieres jugar uno para siempre ok y acá tenemos práctica con la guía y ya está después ahora sí bueno racha de puntos nos quitaron el cóctel molotov para poner la torreta con escudo y la pusieron como granada como equipamiento letal después ahora aquí cambiaron como ven la estructura de las clases porque si nosotros nos vamos por ejemplo a ver donde tengo aquí está el revólver si nos vamos a un arma cual sea principal o secundaria pero esta es la que tengo a más nivel la magnum nos vamos aquí a la armería ven que cambia nos ponen ahora pistolas cuerpo a cuerpo y lanzadores están clasificados por su área si nos vamos a armero vamos a tener esta gran personalización de arma la cual vamos a poder cambiar boquillas cañones mirillas ventaja láser gatillo munición empuñadura culata y todo lo posible este sistema del armero está en moda en warfare y lo trajeron a call of duty mobile y no solamente cambia las estadísticas del arma por ejemplo si yo le pongo un cañón más largo ven como cambian sus estadísticas si le pongo el más corto pues cambia una cosa por otra tienes un pro y un contra sino que también cambia el aspecto del arma aquí lo pueden ver que esto es lo mejor lo mejor de todo cambia el aspecto del arma haciendo que se vean pues cosas bastante llamativas armas llamativas pero bueno en la sección también aquí de personalización bueno acá en personalización tenemos los camuflajes que ahora los poco comunes y los inusuales se convierten en camuflajes y también tenemos este este sistema de conseguir camuflajes haciendo diferentes misiones también tenemos la posibilidad de cambiar retículas pero como este revólver no le puse una mirilla pues no le puedo cambiar retículas y aquí está la sección de amuletos que aquí está le pones tu amuleto de casquito y las calcomanías que tú quieras ahí está la puedes poner aquí una aquí otra tienen cada una diferentes lugares aunque no se ve demasiado in game in game pero bueno pues ahí está algo más y ahora en la sección de proyectos aquí vas a poder ver tus camuflajes de rareza morada y amarilla las épicas y legendarias que ahora ya no son camuflajes son modelos de armas estas vienen con accesorios predeterminados pueden ver aquí que cambia las estadísticas no por ser de rareza morada va a cambiar las estadísticas del arma no cambia las estadísticas porque tienen accesorios equipados pero como es un modelo de arma no va a cambiar su estructura como el del modelo base que como le puse el cañón largo pues se le puso ahí el cañón largo y cambia su diseño estos no estos no van a cambiar a lo mucho una mirilla o una boquilla un silenciador es lo más que va a cambiar el arma de ahí en fuera no va a cambiar la apariencia del arma porque obviamente es eso tienes el modelo el modelo lo hecho así que ese es el gran cambio que tenemos aquí en multijugador que podemos hacer una personalización tremenda de armas dependiendo de tu estilo de juego y ahora si nos vamos al Battle Royale pues también tenemos un poquito más de lo mismo tenemos ya todas las armas prácticamente que están en el juego en el Battle Royale están todas y también tenemos el sistema del armero como pueden ver aquí ustedes van a poder modificar aquí sus armas y una vez que caiga una caja de suministros van a poder seleccionar esa arma modificada ya que las que están en el suelo vienen con accesorios preestablecidos que no pueden ser cambiados así que le da un peso más importante a ir por tu caja de suministros agarrar el arma que tú hayas diseñado con la que te sientas más cómodo y así irte a pegar con la gente o sea irte a matar más rápido que estar loteando y después ya saben matar a quien te encuentres ahora tienes la posibilidad de conseguir tu arma con la que te sientas cómodo e irte a la guerra de una vez y también cambiaron otras cuestiones como por ejemplo la cinemática inicial que te puedes reparar la armadura nuevas zonas y muchas cosas que ya veremos más adelante cuando entremos de lleno al Battle Royale personalización también cambiaron esto bueno no es la gran cosa aquí se me buggearon mis emotes el inventario también aquí está y quitaron si ven el menú de zombies así que regresarán no regresarán a saberlo a saberlo otra cosa también importante o interesante es que metieron esto podemos hacer sprites aquí en el en el en el menú pero bueno creo que están un poquito buggeados de todos modos tienen que seguir trabajando o no sé si es mi mi dispositivo pero bueno eso sería en gran medida todo lo que añadieron ah no es cierto no es cierto mentira mentira no es cierto nos faltó esto las partidas competitivas por decirlo así vamos a ver la cinemática para que ustedes puedan ver cuáles son las recompensas que tendremos aquí en en esta temporada aquí vemos a este personaje y esas las armas que tenemos ahí las que vamos a poder conseguir si son bueno temporada 6 aunque estamos en la 9 pero ya saben que esta ocupa mínimo 2 2 2 operaciones aquí está en multijugador estas son las recompensas que podemos obtener la chopper un llaverito y ahorita las vamos a ver más y en battle royale tenemos a tengo unas tarjetas de visita y más cositas te las vamos a repasar rápido en multijugador tenemos por aquí a ver si me deja aquí está tenemos armas de la colección un dead crusade o cruzada de los no muertos supongo que sería la traducción así todas las armas van a ser de esta colección un sticker de una chica sensual de un bombazo aquí está para ponerle a tus armas una hacha de combate con este mismo camuflaje después tenemos por aquí pues la chopper también de este camuflaje no me voy a pasar mucho en las cosas que ya repetimos el amuleto de submarino que está bonito y como recompensa máxima es esta coco 9 ojos ojos dulces que bueno pues aquí está no es digamos que la mejor mp5 y no sé por qué pusieron demasiadas mp5 un camuflaje para la hg40 por favor que es de la segunda guerra mundial bueno está inspirada en un arma de la segunda guerra mundial pero aquí está muchas mp5 han puesto en esta temporada y ahora si nos vamos al battle royale las recompensas del battle royale no voy a ver las recompensas del battle royale no aquí no aquí tenemos más cosas obviamente para el battle royale cruzada de los no muertos esta tarjeta de visita que a mí me encanta ya que es de un lanzallamas yo soy un como se dice se me fue se me fue piromaníaco frustrado me encanta esa y como recompensa máxima tenemos a tengu de un death crusade no sé si esta skin es de mod del del call of duty world war 2 pero cuando busqué tengu lo más cercano que se me apareció es un arma del infinite warfare y no sé la verdad de dónde salga esta skin si alguien lo sabe pues ahí déjenlo en comentarios y ahora sí sí serían todo lo nuevo que ha traído esta nueva temporada pero se vienen más cosas se vienen modos de juego como 10 contra 10 hardcore y mucho más así que